aquí recorriendo las calles de san cristobal de las casas miren cómo se ven súper súper vacías no hay nada de gente transitando las calles miren está solo solo realmente miren aquí vamos continuando con el recorrido gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente gracias por dar like gracias por compartir y por comentar nuestros videos muchísimas muchísimas gracias aquí continuamos miren con el recorrido como les dije estas calles son bien transitadas pero ahorita están súper vacías casi no hay nada de gente en las calles y es mejor así porque así nos cuidamos nosotros aquí andamos haciendo el recorrido pero con el sumo cuidado miren qué bonito miren qué lindo miren qué bonita esas esos ramitos de flores macetritas muy lindo realmente aquí es un lugar muy bonito para venir a pasear miren muy bonito realmente ahí continuamos con el recorrido espero y les guste miren seguimos recorriendo aquí quisimos salir un ratito y grabar este video para mostrarles cómo se ve el ambiente aquí aquí es una zona turístico aquí es una zona turística y créanme que siempre está lleno de gente pero hoy está vacío no hay nada de gente en las calles miren continuamos con el recorrido miren esos son hoteles miren qué bonito estos hoteles muy bonito es un hogar pintoresco miren qué bonito miren qué bonito miren qué lindo miren qué hermoso miren qué hermoso súper bello realmente es un lugar muy bonito se los recomendamos para que ustedes cuando puedan puedan venir a pasear y a conocer estos lugares que son muy bonitos continuamos con el recorrido aquí seguimos, miren nada de gente ahí y bueno, hasta aquí llegaremos muchísimas gracias a todos bye